Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 17 de julio del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y ese número que tiene a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana puede apoyarnos a través de nuestra cuenta corriente que le dejo en pantalla a nombre de Canal Nacional de Información SNI en el Escocia Bank. Iniciamos el programa de hoy. Vámonos aquí. Vamos a ver con qué iniciamos hoy. Bueno, con la Biblia. Un pasaje de la Biblia de Corintios 3.16. Bien, siguiendo con las informaciones, una noticia triste. Ustedes saben que este muchacho, Frederick Pérez Ventura, lo estaban buscando desde el sábado. Es decir, desde ayer vivía en Los Alcarrizos y salió para encontrarse con unos familiares, pero nunca llegó a su lugar de destino. El sábado colocaron esa información. Dice, ese vehículo era el vehículo en que andaba, pero que el celular sonaba y nadie lo tomaba, o que el celular estaba apagado. Eso ha causado gran preocupación en sus familiares. Daban el nombre del teléfono para cualquier información y le pedían desesperadamente al joven que si veía este mensaje, que se comunicara con sus familiares que estaban bien preocupados. Pues bien, amigos míos, hoy pasó lo peor. Tomé este tuit de Downey Santana que dice, Me informan que el joven Frederick Pérez Ventura fue encontrado sin vida. Me ahorro los detalles porque son para mí, como ser humano, sensible, indescriptibles. Ojalá la policía haga justicia. Que el señor tenga misericordia de este país y la gente buena. Descanse en paz. Una noticia como un balde de agua fría, la delincuencia sigue azotando. Cada vez son más los cacos, los atracadores, los desalmados. Y toman de víctimas personas en el comienzo de la vida. Si usted se fija, el gran número de desaparecidos de los últimos meses han sido jovencitos entre 14, 15 años y 21 años. Lamentable esto. Y ojalá podamos tener garantías, los ciudadanos dominicanos, de que podamos salir a esparcirnos, a laborar, a hacer la actividad que nos guste. Sin el miedo de que ocurra lo que le sucedió al joven Freddy Pérez Ventura. Lamentable. Muy lamentable. Siguiendo con las informaciones. Ustedes saben que el jueves tuvimos la información de que Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, fue encontrada muerta en su apartamento. Y que, aunque los familiares dieron a conocer la información, no dieron los motivos, las causas de la muerte de la señora Ivana Trump. Bueno, pues resulta hoy que la prensa norteamericana, pues trae la información de que la primera esposa de Donald Trump murió por lesiones, por impacto contundente en el torso. Eso según un informe del médico forense de la ciudad de Nueva York, del jefe de los forenses de Nueva York. La forma de la muerte fue clasificada como un accidente. La familia Trump anunció que Ivana, de 73 años, madre de Ivanka, Eric y Donald, había muerto en su casa de Manhattan el jueves, pero no había detalles. Me imagino que se van a tejer una serie de teorías acerca de la muerte de la señora Ivana Trump. Otro tema de interés es que el Papa Francisco exhorta a los dominicanos a practicar la solidaridad hacia los dominicanos. Él va a enviar a República Dominicana a Monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado Vaticano, con motivo del año jubilar de la Virgen de la Antagracia. A sus pies, la rosa de oro de los pontífices. Eso lo va a enviar aquí Francisco. Y exhorta a los dominicanos a no desfallecer en el testimonio de la fe, a recordar que formamos parte de una misma familia humana, llamada a la convivencia fraternal y a la solidaridad. Abunda más, el Papa y dice que la Virgen de la Antagracia ha sido para el pueblo dominicano fuente de unidad en los momentos difíciles. Mano segura que sostiene en las contrariedades que presenta el diario Caminan. Tal vez yo me lo esté imaginando, pero es la que yo recuerdo la primera vez que Francisco da un mensaje de esa naturaleza al pueblo dominicano. Será que los representantes del Papa aquí en República Dominicana le han detallado la información de qué se está viviendo aquí en República Dominicana producto de todo esto que sucede, la pandemia, la guerra, el mal manejo del gobierno, los patas arriba que se encuentra la sociedad dominicana. Siguiendo con los temas, les cuento. La inmigración es cada día más fuerte en República Dominicana. Es un dolor de cabeza para nosotros, los habitantes del este, de la isla. Cada día más tenemos inmigrantes ilegales y con ellos su forma de ser, sus costumbres, cómo externan sus raíces, que van en contrachoque con la cultura dominicana. Hoy pasó algo en plena capital dominicana que dice mucho de lo que la secuela que deja la inmigración, no solamente pobreza ni solamente hacinamiento, sino también cómo esta gente, sobre todo, mantienen sus costumbres, aunque choque con la realidad del presente. Miren lo que sucedió aquí, frente a, en la June Kennedy, creo que frente a Teleantilla. Veamos. Señores, todo ahora mismo, en la frente a Teleantilla, aquí en la entrada de los jardines. Miren para acá, una haitiana mañana se desnuda en plena calle. ¿Qué les parece a lo que hemos llegado? Miren a Teleantilla ahí a la esquina. Teleantilla, a ver si lo ven, Teleantilla. En la entrada de los jardines, aquí en la Kennedy, ¿qué les parece? ¿Y las autoridades de dónde? Cosas de la vida. Y lo grande del caso, en plena mañana del domingo, ahí no había un agente policial, un agente de la DGC, ningún agente del orden. Estamos cambiando. Volvemos en unos instantes aquí a Canal Nacional de Informaciones. En ahí siempre planteando las cosas como son.